Te estoy mirando al sol para decirte que te amo Y tomando las manos que te quiero robar Pero tú eres presometa, una niñita en vedas Tan pequeñita y contentida, de las cadenas No es así garantido, mi corazón ya tiene sueño Lo que no solo es un sueño, jamás podrá ser realidad Así que busco otra niñita, que sea tu justa medida Que te da todo lo que pidas, en mi se nos pide más Yo cuando hago un camino diferente, porque ya me cumplió lo tuyo presente Por eso Dios, que tengas buena suerte, y que seas muy feliz Nos andamos por caminos diferentes, porque ya me cumplió lo tuyo presente Por eso Dios, que tengas buena suerte, y que seas muy feliz Estoy mirando al sol para decirte que te amo Y tomando las manos que te quiero robar Pero tú eres presometa, una niñita en vedas Tan pequeñita y contentida, que lástima que me da No es así galancito, mi corazón ya tiene sueño Lo que no solo es un sueño, jamás podrá ser realidad Así que busco otra niñita, que sea tu justa medida Que te da todo lo que pidas, en mi se nos pide más Los andamos por caminos diferentes, porque ya me cumplió lo tuyo presente Por eso Dios, que tengas buena suerte, y que seas muy feliz Los andamos por caminos diferentes, porque ya me cumplió lo tuyo presente Por eso Dios, que tengas buena suerte, y que seas muy feliz Por eso Dios, que tengas buena suerte, y que seas muy feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video